Hola, muy buenas. En esta ocasión os quería enseñar un bot para Telegram dirigido a los amantes de la serie, los que quieran estar informados de cuándo se emitirá el próximo capítulo. El funcionamiento es sencillo. Para acceder al bot podéis hacer clic en la descripción del vídeo, en el enlace que dejaré, que es este. Lo copiaré y lo pegaré ahí. Una vez dentro, pues simplemente es iniciar y escribir la serie que nos guste. Se me ocurren arcos. Aparecen varias opciones. La 1, por ejemplo. Escribo 1 y envío para elegir, como hay varias que corresponden con lo que he escrito, pues la 1 ya selecciona a la que me refiero. He puesto mal ejemplo porque no hay próximos capítulos, pero bueno, sí que nos dice que ya ha sido añadida. Entonces podemos ver el próximo comando que es el de mi serie. Si pulso en mi serie o escribo la barra y mi serie, nos aparecen las series que tenemos. O el Quintech que le añadí antes y no el Cos. Vamos a ver el comando de borrar serie. Y me sale la opción de borrar una de las series que tengo. En este caso, quiero borrar la 1. Venga, vale. Pulso 1 y me dice que ya se ha eliminado la serie. Voy a escribir otra de Working Deck para que veáis cómo funciona cuando sí hay capítulos. El 1 porque me ha encontrado 3. Y aquí lo ven, el próximo capítulo será el día 23 de agosto, dentro de 82 días. Está también el comando agenda que nos queda por ver. No tenemos ningún capítulo en los próximos 7 días, por lo que no me da más información. Y el comando que nos queda es el de Confi. En el cual podemos cambiar el idioma del bot o cambiar el periodo de notificaciones, que sería 5 minutos antes de que empiece el capítulo. El mismo día de que empiece el capítulo a las 7 de la mañana, el día anterior a las 10. Pues eso es todo lo de este bot. Espero que os haya gustado y que tengan un buen día. Chao.